Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de sus mentiras Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de sus mentiras Ahora que te quiero te vas, ahora que te amo de más Te marchas dejándome solo con mi soledad Ahora que muero por ti, te marchas dejándome así Ya veo que solo juntaste a burlarte de mi Llegaste diciendo mentiras, te quiero, te amo mi vida Y ahora te vas en mi pecho dejando una herida Paloma tu cara de niña, tus besos y suaves caricias Hicieron que mi corazón creyera tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de sus mentiras Ahora que te quiero te vas, ahora que te amo de más Te marchas dejándome solo con mi soledad Ahora que muero por ti, te marchas dejándome así Ya veo que solo juntaste a burlarte de mi Llegaste diciendo mentiras, te quiero, te amo mi vida Y ahora te vas en mi pecho dejando una herida Paloma tu cara de niña, tus besos y suaves caricias Hicieron que mi corazón creyera tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Y te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida A quien le darás ese amor lleno de tus mentiras A quien le darás ese amor lleno de tus mentiras